¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se den la palabra para Cristo ahí! ¡En el nombre de Jesús! ¡El grupo musical de la Iglesia de Sanidad Divina de los Jóvenes! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Alámane! ¡Con gozo y alegría! ¡Vamos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Y que suene esas palmas ahí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel! ¡Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Y que suene esas palmas! ¡Vale, señora, ahí! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel! ¡Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel! ¡Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel! ¡Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel! ¿Por qué? ¡Vamos, iglesia! ¡Oh, que suenen las palmas! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Quién vive! ¡Y a su nombre! ¡Por overwhelm! ¡Y a su nombre! Gracias.